¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Antes de comenzar el vídeo de hoy, muchísimas gracias a Christopher, que nunca se las he dado por, bueno, hacerse miembro del canal en YouTube, así que Christopher, muchas gracias, que he visto además que llevas 8 meses ahí dándole caña, mil gracias tío, un fuerte abrazo, muchísimas gracias también a Diego, que nos dejó por aquí este super gracias, con 49 pesos mexicanos, ¿vale? Portíame este juego, te sigo desde que empezaste en Xbox y me da orgullo que logres tanto, felicidades campeón sobre el vídeo de Canadá, así que muchas gracias, recordad que si queréis apoyar, ¿vale? Tenéis ahí una opción que sería el gracias, donde podéis poner el comentario y la donación que queráis hacer, y si no saliese la opción, la tenéis en los tres puntitos, ¿vale? Saldría por aquí, así que nada, muchas gracias a ambos por apoyar el canal, y vamos ahora ya sí con el vídeo. ¿Qué tal gente? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six, y hoy estamos aquí con el señor Candy, que va por ahí corriendo, míralo, y Eddie, que no nos vemos porque está adentro, saluda por ahí Eddie, ahí no seas tímido, hombre, que en el gimnasio, bien que señalos, bueno, vamos al lío, vamos a probar mititos, ¿vale? No me habéis dejado ninguno en comentarios, porque bueno, sabéis que he estado de viaje y todo el rollo, pero no pasa nada, porque nosotros tenemos un montón de mitos en marcha, que seguro que resolverá alguno de los que tengáis en mente, así que nada, vamos con ello, con el primero de todos, que es muy sencillito, que es, ¿qué ocurre si Mozi captura un dron de Twitch, y luego ese dron de Twitch es capturado por Brava? ¿Qué ocurre si el dron vuelve a pasar a manos de Twitch, si se queda en manos de Brava, si se rompe? Bueno, vamos a ir probando cositas, así que vamos al meollo. ¿Dónde está Eddie? Escondido. Seguro que está en una esquina campeando, el cochino, míralo. A puño. Bueno, pues vamos allá, vamos a tirar drones. Ahí tenemos al señor Mozi, que tiene su dron, y vamos a probar a capturarlo. Recordad que le da... Ah, lo puede seguir manejando durante unos segundos. Sí. Y el dron es de... Ah, no, pues sí, sí, es mío, eh. Vuelve a ser, yo no lo puedo manejar, vuelve a ser de Twitch. Qué gracioso. No es míralo, eh, parece un robotillo, eh, con las luces. A ver, no, no, no puedo ni disparar, es un dron estándar. Puedo pinear. Y ya está, no tiene más. O sea que pasaría a dron de Twitch. Oh, interesante. Pues yo pensé, bueno, yo pensé que se destruiría, ¿no? Porque los T4 se rompen, si los das con este personaje, ¿cierto? ¿Vosotros que lo habéis probado también? Sí, los T4 sí. Los T4 se rompen, o sea, las cositas así más rarunas se rompen. Pero bueno, solo es del dron de la Twitch. Vuelve a manos de la Twitch. Pues nada, oye, eh, primer misterio resuelto. Vamos con el siguiente. Bueno, el siguiente mito. En este caso, vamos a probar Mute y Brava. Nueva gente. Bueno, tenemos a Mozi pues de extra, pero no es necesario. Y vamos a ver qué ocurre si hackeas un Mute que está al lado de otro Mute. Si o bien el Mute que hemos puesto nosotros, los defensores, se mutea. O bien el que consigue Brava es el que se mutea. O si se mutean los dos a la vez. O si explotan. O si yo qué sé. A ver qué ocurre. Vamos a probar. Y también con un Mute a secas. Vamos a hacer varias pruebas. Aquí viene el droncillo. El RCXD. Y se apaga el hackeado. Me da la sensación que deberían de hacer. Porque yo creo que lo estuve probando mucho en personalizadas en Canadá. En plan, a mí me cuesta mucho ver que está algo hackeado. O sea, a nosotros nos hackeaban los Capcans y las cámaras y ni te enterabas. Porque son como muy... No sé. No me parece muy visible. Pero bueno. Bueno, primera parte del mito. Si hackeas un Mute y al lado hay otro, no te vale para absolutamente nada. Supongo que si hackeas el de... El doble. Si hackea ese, vas a ser de los atacantes. Y si Mute va a intentar Mutearlo, pues pierde. Es decir, que tiene siempre preferencia, por así decirlo, el Mute que estaba primero, ¿no? Podríamos decir. Ah, sí. Bueno, cositas a tener en cuenta para si jugáis Mute y os hackean con el dronecillo este que está diciendo que no. Es tenerlo en cuenta. Vamos con otro mito más. Bueno, vamos a hacer un dos en uno. Pues el mito tres y cuatro, por así decirlo, juntos. Y bueno, para ello primero vamos a probar a ver si hay alguna forma de escapar de... Por así decirlo, el drone de Brava. Si este te inyecta su... Bueno, pues si inyecta su disparo. Si te damos su disparo y si hay alguna posibilidad de escapar de él con algún drone. Y luego vamos a probar qué ocurre si hackeas un Mothi. Y cuando la arañita del Mothi esté hackeada... Si pasa... Bueno, qué pasaría si pasa un drone cuando ésta está hackeada de Echo. Si el drone de Mothi lo captura. Si no... Bueno, vamos a ver qué ocurre. A ver si podemos siendo... Bueno, capturando la araña de Mothi... Madre mía, que mal me estoy explotando. Es muy complicado. Pero bueno, si capturando la araña de Mothi podemos capturar también un drone de Echo. Para hacerles el lío a los defensores. Así que nada, vamos a probarlo. Que estáis abajo, ¿no? Sí. Deber de la vara. Vale, estupendo. Vamos a hacer solo una de las pruebas. De muerte aún. Oye, pero aquí estás. ¿Qué le pasa a estas skins? Están muy rojas, ¿no? Son como de plástico, tío. Claro. Bueno. Te pareciese de la tina, tú. ¿Cómo hacemos esto? Tiro... Tiro drone normal. Eso. Tiro drone normal. Él me lo captura. ¡Ah! Y entonces, ahora imaginaos que... Bueno, imaginaos, no. Lo tiene capturado y yo digo... ¡Eh! Te voy a pillar. Te enchufo. Se empieza a cargar la barra y... ¡Oh! Si se aleja, la barrita que veis que se me carga... Bueno, se me agasta uno de los disparos. Recordad que tiene tres. Y, bueno, me sale como que está hackeado. Sí, porque no me dio tiempo. Ah, vale. Estaba muy cerca, ¿no? O sea... Ah, vale. Te tiro el otro, entonces. ¿Dónde lo tengo el otro? Ah, que está... Espérate. Que está arriba. Lo bajo. Vale, o sea, te puede dar tiempo a escapar. Pero, claro, te... Tiene que darte tiempo, no puedes... Pero si te está persiguiendo el drone, complicado. Claro. Ah, o sea, que si disparas... Con el drone tienes que... Estar persiguiendo a ese drone de Mozzi. Si quieres recapturarlo, pues te puede alejarlo. A ver, es una cosa bastante esporádica. Porque generalmente Mozzi deja los drones parados. Vale, está. Me captura el drone. Yo cojo mi... Mi disparo. Vale, él está ahora mismo a 8 metros. Si yo le doy... Y se va por ahí... Ahí está, no. Yo creo que sigue ahí. Pero no pierdo uno de mis disparos. Me lo... No. No, porque no me llegas a hackear. Pero cosa curiosa es que si lo haces con un C4 y te lo recogen, pierdes el hackeo. Anda, mira. No, pues no podemos hacer el C4 aquí. Ahí, 10 metros justos es la distancia de... A ver, que probemos con el C4. O sea, yo te puedo... Digo que lo hackees. Mientras se recalienta el trinco. Y tú pierdes el hackeo. Y yo pierdo el hackeo. Ya no me puedo disparar. Interesante. Bueno, pues eso es un extra. Y a ver qué pasa si... Para la gente que no lo haya visto. Qué pasa si hackeamos un C4, aunque ya lo hayamos dicho. ¿No le he dado? Uy. Ahí. Es que no te puede salir, claro. Ah, vale. Que no te puede salir del dron. Sí, si no estaría muy roto. Qué gracioso. Vale, pues este mito visto. Vamos a ver el de eco y mozi. Bueno, vamos a hacer la prueba. A ver. Tengo que capturar exactamente el mozi. ¿Este dron es mío? O está capturado. Está capturado. ¿Este es tuyo? Ah, es tuyo, tuyo. Porque tiene antenitas. No sé. Yo creo que las antenitas es un poco raro. Porque yo, por ejemplo, no lo veo. Yo no lo veo. Y tienen texturas. Qué graciosas. Bueno. A ver, capturo la araña de mozi. Y ahora sí pasa el dron de eco. Sí. ¡Eh! ¿Y qué ocurre? ¿Pero lo tengo yo? Ah, yo. Sí, lo tienes tú. Lo tengo yo, lo tengo yo. Solo lo... Sí, pues. Es que estás usando el otro, yo creo, ¿eh? Ah, claro. No, sí, sí, sí. Es que han de tirar los dos. Hostia, qué canteo. ¿Y me quedo yo el dron de eco? Lo que pasa es que no se ve... ¡Eh! ¡Me quitan puntos! ¿Te quitan puntos? Sí. Menos cinco. Menos cinco. ¿En serio? Bueno, me puedes saber que están impactando, entonces. Pero es muy raro porque no veo... No sé si será porque es el TS, pero no veo el... El disparo del eco. Es bastante durioso. Pero el disparo y no... Puede que esté así medio bugueo. Sí, ¿no? Igual está. Igual que no lo hago. Y puedes recapturarlo siendo mozi. Eh, a ver, te digo yo. Sí, sí. Esto es una puta locura, ¿eh? Y este tampoco lo puedo usar. Eso es el de eco, ¿no? Esto es como lo de Twitch. No, ah, sí, sí, sí. Hostia, no lo veo... O sea, lo veo con color. Sí, yo también. No se ve en blanco y negro. Me parto. Qué curioso. Nice, nice, nice. Bueno, pues vamos con otro mito más. Bueno, vamos con los dos últimos mitos. Bueno, dejadme, por supuesto, saber en comentarios si en serio os mola. Porque con Brava se pueden hacer muchísimas cosas. No es como con Grim y con Azami y demás. Que se podrían hacer menos cositas. Con esto se puede hacer mucho más. Entonces vamos a... Bueno, dejádmelo reflejado. Si queréis que suba más mitos y demás. O dejad comentarios con más mitos. Si eso os ocurren. Vamos ahora con el penúltimo. Que sería... ¿Qué ocurre si con Mozhi, por supuesto, capturamos un dron de Brava. Y posteriormente capturamos un dron de Yana. A ver qué ocurre. A ver si puedo manejar el holograma durante un ratito. Ok. Así que nada, vamos a ver. Esto es... Esto es de verdad. Entonces tengo que capturar esta castaña. Vale, es mío. Y si... He fallado, ¿no? Ahora... ¿Sí? Se apaga, ¿no? Sí, se apaga el tío. Y tú lo tienes recalentado. No puedes volver a usarlo. Como si te lo hubiesen rotado. Al máximo. Lo tengo recalentado al máximo. Y vamos a hacerlo otra vez, por si acaso, yo que sé. A ver si dándole en la muñeca, que es donde tiene la habilidad. Cambiase, pero... Oye, me gusta mucho la ropa de Brava. La skin default. Está chula, ¿eh? ¿No te parece muy de COD? Sí, me parece como muy militar, pero bueno, no está mal. ¡Es Brasil Leina! ¡Brasil Leina! Y tiene una capibara. Así lo ha dicho todo el mundo, que tiene una capibara en el... No sé por qué tiene capibara, la verdad. Vale, lo tengo ya. Dale, hechicha. A ver... No, se apaga. Pues ya está. ¡Mito cazado! Vamos, con el siguiente. Pues vamos a probar el mitillo que es. A ver qué ocurre con la carga de Thermite. Vamos a probar sin activar y en mitad de activación. ¿Podemos probar o...? Sí, justo cuando lo activa, porque si no, no creo que... No, no da tiempo si no. Incluso antes, ¿no? Son, a ver, uno, dos, tres. Unos tres segundos y medio. Explota, ¿no? Como un... Como un C4. Ok. Y a ver... Última prueba de todas. Le doy... Activo. No da tiempo. Muy rápido. No da tiempo. No, o sea, el hackeo estaba hecho, pero... Pero se tiene que sobrecalentar y todo eso. Claro, o sea, que no... Vale, pues a no ser buena, a no ser que sea... No, porque es que estaba justo apurado. No, no, yo creo que no... Que no da tiempo, ¿no? Hasta que se sobrecalienta y demás. Claro. Pues nada, pues no se puede. Pues nada, pues hasta aquí los mitos, entonces. Muchas gracias a mis colaboradores de hoy. ¿Veis? Aquí hay uno y ahí hay otro. Vale. Así como les pago yo. Gente, lo dicho, mititos en los comentarios. Nos vemos en un próximo vídeo, por la noche en directo. As always, al like, follow en Instagram, Twitter y demás. Al Candyman's también, que está aquí colaborando, que sube un montón de concentraciones. A Edipoli, si queréis ver sus bíceps también. Y nos vemos en un próximo vídeo. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Chau chau chau. Chau chau chau. Chau chau chau. Chau 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 chau. ¡Gracias!